José Quintana fue cambiado desde los Piratas de Pittsburgh hacia los Cardenales de San Luis en la fecha límite de intercambio de las Grandes Ligas. Los Cardenales de San Luis adquieren al veterano lanzador colombiano José Quintana a cambio de los prospectos Johan Oviedo y Malcom Núñez. El equipo de San Luis estaba urgido de picheo en vista de que dos de sus lanzadores abridores sufrieron lesiones que les impide continuar por el resto de la temporada. Ellos son el derecho Jack Flaherty y el zurdo Steven Matz. Este último firmó un contrato el año pasado por 44 millones y 4 años con el equipo de San Luis. Además, los Piratas de Pittsburgh no son un equipo contendiente para la postemporada. Se encuentran en proceso de reconstrucción, por ende, prefirieron liberar un poco su nómina salarial con el cuarto sueldo más alto de la organización. Recordemos que al final del año pasado, José Quintana firmó un contrato por un año y 2 millones de dólares. Este año José Quintana está teniendo una muy buena temporada, retomando ese nivel de los años 2015-2006 con los Chicago White Sox. Su récord es de 3 ganados, 5 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 3.39, siendo el lanzador abridor en 21 oportunidades, lanzando un total de 109 entradas, ponchando a 96 bateadores y con un whip de 1.27. José Quintana se encuentra en el top 30 de los mejores lanzadores con promedio de carreras limpias, con 3.39. Un registro que el colombiano no tenía desde hace 6 años. Quintana llega a un equipo de tradición, un equipo que es el segundo con más títulos de la serie mundial en las grandes ligas con 11. Un equipo que tiene muchas superestrellas, un futuro salón de la fama, o más bien dos, Javier Molina y Albert Pujols, dos guantes de oros en las esquinas, Nolan Arenado y Paul Goldschmidt. En fin, un equipo que tiene todo para meterse en la postemporada de este año. Adicionalmente, Quintana se mantiene en la división central de la Liga Nacional. Su tercer equipo, los Cachorros de Chicago, recientemente los Piratas de Pittsburgh y ahora los Cardenales de San Luis. Vale la pena destacar que toda esta experiencia durante sus años en la división central de la Liga Nacional le garantiza un amplio conocimiento sobre todos estos equipos, especialmente contra los cerveceros de Milwaukee, que es el equipo contendiente junto a los Cardenales para los Playoffs de este año 2022. En su primera salida con los Cardenales de San Luis, José Quintana demostró su calidad. Lanzó 6 entradas completas, permitió solo una carrera y ponchó a 7 de su antiguo equipo, los Cachorros de Chicago. Algo para destacar en esta primera salida del colombiano este, que 6 de sus 7 ponches fueron con lanzamientos rompientes, en vista de que Quintana siempre es un lanzador que se caracteriza por atacar la zona rápido en los primeros picheos y con mayor uso de su recta de 4 costuras. Quintana cuenta con 4 lanzamientos en su arsenal de picheos. La recta de 4 costuras, el cambio, la curva y el sinker. Bueno, muy contento, primero que todo con el cambio, creo que llegó un equipo en un momento muy bueno, un equipo con mucha tradición y que está peleando por algo muy grande, así que la verdad me siento contento de poder llegar aquí. En cuanto al juego, lo disfruté mucho, al principio con bastantes emociones por el dibujo, pero me sentí en control y pues bueno, creo que el chance que tuvimos de ganar fue importante para barrer la serie y pues la verdad disfruté mucho el lanzar en un estadio con, tú sabes, con tanto prestigio y pues bueno, a seguirle dando con todas y seguir trabajando. La verdad que me siento feliz de llegar a este equipo y esperemos que los objetivos se cumplan este año. En verdad estamos muy contentos por este cambio de José Quintana. Este nuevo equipo de los Cardenales de San Luis con miras a una postemporada le va a dar un nuevo aire al arjonero y esperemos que termine este año de manera satisfactoria como va hasta el momento. Gracias por quedarse hasta el final del video, los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también nos sigan en el resto de nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.